de todos esos padres cuyos hijos son y serán reconocidos como dominicanos por primera vez estimados miembros de la prensa, hoy es un día muy especial de esos días que quedarán reseñados en la historia de nuestro país y con una especial atención para mí y no podía ser para menos, porque hoy le damos la bienvenida formal como parte de la gran familia dominicana a decenas de compatriotas nacidos por distintas circunstancias en los Estados Unidos pero que son dominicanos y dominicanas como los que más. Y lo digo bien, lo digo bien cuando señalo que es una bienvenida formal, formal porque a los hijos de la casa materna nadie tiene que abrirles las puertas para que puedan entrar a su propia casa y sentirse en familia. Sin embargo, cuestiones formales y legales hacen que este requisito sea necesario y en cumplimiento de ese deber por parte del Estado Dominicano, mi gobierno se ha empeñado en reconocer el derecho a los miles de descendientes dominicanos y dominicanas que nacieron fuera de la República Dominicana pero que hoy vamos a certificar su pertenencia al país que todos amamos y que todos queremos. Y esto lo hacemos por dos razones. La primera es porque como nación y como gobierno tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir con el mandato constitucional que reconoce la nacionalidad dominicana a todos los hijos e hijas de nuestros compatriotas dominicanos, independientemente del lugar del mundo donde hayan nacido. Y como presidente de la República Dominicana estoy en la mejor disposición de que así se haga. Y la segunda razón, y desde luego la más importante, es porque ser dominicano va más allá de portar una cédula o de tener un pasaporte con nuestro escudo nacional. Ser dominicano es sentir en el corazón los colores de nuestra bandera, y dejar los pasitos bailando ballata. Ser dominicano es tener un profundo sentimiento de pertenencia a una comunidad que ama tanto a su tierra y que se sacrifica por su gente. Y ser dominicano de la diáspora es tener todo y eso más, porque es conocer de ser el sacrificio, el compromiso con su país y cargar sobre sus hombros con la responsabilidad de mantener viva nuestra cultura e identidad para transmitirla, y esto es muy importante, para transmitirla de generación en generación. Por tanto, la apuesta hecha por nuestros antecesores cuando se modificó la Constitución en el 1994 y especialmente el doctor José Francisco Peña Gómez, que abogó por la doble nacionalidad la doble nacionalidad de los dominicanos y el derecho a sus hijos a optar por ella. Eso fue un verdadero acierto, un acierto que hoy quiero poner en valor. Nuestros legisladores y asambleístas de entonces, animados por el fuerte impulso de la creciente diáspora dominicana que reclamaba ese derecho lo hizo posible, y hoy vemos los resultados con un aumento exponencial en las solicitudes de opción de nacionalidades hechas en el último año. que llegan a superar las 2.500 solicitudes hasta el momento. Oigan bien, en este último año es un número muy superior al de las dos décadas anteriores. Y por eso, a ustedes, yo les doy la más cordial bienvenida a su casa. Les doy la más cordial bienvenida a su familia, su familia que es la familia de toda la comunidad dominicana en el mundo. Y como primer mandatario, me comprometo a seguir fomentando las buenas relaciones entre generaciones de dominicanos y dominicanas en el exterior, a que el Estado dominicano vele por ustedes siempre y en todo lugar, porque somos la misma sangre, la de un país que lucha, que trabaja y que se esfuerza, y que está progresando y que va a salir adelante. Sigan adelante. Siéntanse orgullosos de su país y sepan que ustedes han sido, son y seguirán siendo dominicanos de pleno derecho. A todos les digo que hoy estoy trabajando cada día, cada hora, cada minuto para engrandecer nuestro país, para hacerlo más justo, para crear empleos, para llevar seguridad, para llevar transparencia, transparencia en el gobierno. Para llevar honestidad, para que cada centavo que recogemos en impuestos se invierta en lo que necesitan los dominicanos y las dominicanas, en mejor salud, en mejor seguridad, en mejor educación, en mejor infraestructura. En eso estamos trabajando y en eso estamos de acuerdo a la inmensa mayoría de los dominicanos y dominicanas de la diáspora y de nuestra isla. Que sepan que nuestra historia es de orgullo, que la conozcan bien y que a partir de ahora, entre ustedes y nosotros entonces, hacer también y lograr que esa historia de solidaridad, de independencia, de patriotismo sea cada vez mejor y podamos tener una República Dominicana mucho más justa, mucho más próspera, una República Dominicana para su gente, para su gente y para poder desarrollarnos social y económicamente. Enhorabuena, felicidades y que Dios bendiga a la República Dominicana. Si quieres recibir nuestro programa, solo tienes que suscribirte a nuestro canal en YouTube, dale a la campanita y recibirás notificaciones de nuestra programación. Todos a disfrutar entre líderes.